Hoy que te vi con él, me quedé pensando Si lo que hicimos ayer te pasa, de vez en cuando Si estás por interés, o es que te gusta tanto No sé si son los celos, o la duda que me está matando Si tú quieres conmigo, si tienes novio salimos escondidos Solo una cosa te pido, a mí no me importa nada y yo quiero contigo Y si tú quieres conmigo, inventaré algo y cogemos el camino prohibido Es prohibido Y te ría London, tú sabes ya lo que yo quiero, dime si es mucho pedir Que al final yo lo voy a conseguir, tú me tienes loco y lo tengo que admitir Que cuando terminemos, volvemos a repetir Tú sabes que no voy a parar, yo por el frente voy a seguir Ya se perdí botella, mami, con todos los refil Si te fallaron, dígame tu sentir Que ese corazoncito lo vuelva a construir Lamentablemente, tu estado es deprimente Pero eso se olvida bebiendo agua al diente Relaja, relaja tu mente Y ese bizcochito voy a pegarle el diente Y lamentablemente, tu estado es deprimente Pero eso se olvida bebiendo agua al diente Relaja, relaja tu mente Y ese bizcochito voy a pegarle el diente Yo no sé si vas a seguir con él Si yo no te vuelvo a ver Yo no sé qué voy a hacer Ay bebé Yo no sé si vas a seguir con él Si yo no te vuelvo a ver Yo no sé qué voy a hacer Ay bebé Si tú quieres conmigo Si tienes novio salimos escondidos Solo una cosa te pido A mí no me importa nada, yo quiero contigo Y si tú quieres conmigo Inventale algo y cogemos el camino prohibido Ay prohibido Yo no sé si vas a seguir con él Si yo no te vuelvo a ver Yo no sé qué voy a hacer Ay bebé Si tú quieres conmigo Si tienes novio salimos escondidos Solo una cosa te pido A mí no me importa nada, yo quiero contigo Y si tú quieres conmigo Inventale algo y cogemos el camino prohibido Ay prohibido Quisiera saber la verdad Mami dime quién te gusta más Si quedamos como amigos y ya